La actriz Carolina Jaume se encuentra en medio de una polémica tras el anuncio de la Fiscalía sobre el caso implacable, que investiga un presunto tráfico de influencias en el que estaría involucrado su prometido, Leonardo Toledo, abogado de Mayra Salazar. Figura clave como testigo protegido en el caso Purga y procesada en el caso Metástasis. ¿Qué dicen los audios en los que aparece Toledo? La controversia se desató luego de la filtración de un audio de dos minutos, en el que Leonardo y Juan Francisco Fierro, abogado externo del Banco Pacífico, discuten un supuesto pago pendiente de 3.000 dólares, parte de un acuerdo de medio millón destinado a manipular la versión de Salazar en el caso Purga. A pesar de estos eventos. Este jueves 4 de julio Carolina asistió a una rueda de prensa en Puerto Santa Ana, centro-norte de Guayaquil, para anunciar su obra, Interapia Bless, junto a sus colegas Samantha Gray y Mafer Ríos. Jaume no habla del tema con la prensa durante el evento, la prensa rosa le cuestionó sobre el desfile de su prometido y si planeaban seguir adelante con la boda. Después de que previamente había mencionado que ya tenía lista la lista de invitados. Estas preguntas surgieron después de conocerse que la fiscalía había realizado varios allanamientos en oficinas y residencias en el puerto principal, que dio como resultado la detención de Juan Francisco Fierro tras el registro de su domicilio en Saborondon. A pesar de los interrogantes, la actriz dejó el lugar sonriente, sin detenerse frente a ninguna cámara. Se subió rápidamente a un carro negro, donde esperaba que sus compañeras se unieran, sin responder las preguntas de la prensa. Sin embargo, Mafer Ríos rompió la atención con una broma al decir, vayan al teatro, ella sabe que la queremos tanto y, a pesar de que tiene problemas como todos nosotros, está bien parada. Ella genera y ella vende, imagínense que la fiscalía nos allana. Tendrían la primicia, vayan al teatro.